Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Estoy grabando y estoy haciendo este vídeo súper, súper tarde, o sea que de verdad, de corazón Estoy haciendo un esfuerzo para poder traer esto cuanto antes al canal Porque podría traerlo perfectamente mañana, así que si os mola esto y a cambio de subirlo tan rápido Si le dejáis ahí un buen like, yo os lo agradezco con mi corazón hitmarkería Como estaba comentando en el vídeo de esta mañana, ya se ha terminado la temporada número 1 de Apex Legends Ya cuando te metes dentro del menú, el pase de batalla te pone temporada finalizada Pero quedan todavía dos semanas de aquí a que comience la temporada número 2 Y lo comentábamos esta mañana de, oye, ¿qué van a hacer? Vamos a hablar ya directamente del título, han metido ya dragones en el Apex Legends Ya hay dragones dentro de este juego ¿Qué hacen los dragones? ¿Cómo funcionan los dragones? Lo que yo he visto, esto quizás en los próximos días van metiendo más cosas De momento a las 21.12 cuando estoy grabando este vídeo Hay diferentes dragones, he visto poquitos, he intentado traer gameplay en el canal para que lo podáis ver Pero no me he encontrado gran cantidad de dragones Imagino que esto lo irán aumentando en los próximos días He visto dragones volando por Villa Calavera, por la parte de, bueno, la artillería, por la parte de los lagos Por ahí más o menos, aunque también he visto clips de dragones en diferentes localizaciones Como puede ser por los puentes, por la cascada y demás ¿Cómo funcionan los dragones? ¿Qué hacen los dragones en Apex Legends? Estos dragones van volando de manera aleatoria como bien comento del mapa Solo he llegado a encontrarme uno por partida Pero ya digo que quizás cuando incluso suba el vídeo esto cambia Y estos dragones llevan una caja de muertos Como cuando nosotros matamos un enemigo, se queda esa caja Pues los dragones llevan esta caja Hay cajas de diferente rareza Yo los clips que he visto han sido rareza rara, azul, épica Y no he visto ninguna legendaria Pero me imagino que también tiene que haber cajas de dragones de color amarillo De color legendario Color legendario, ¿sabes? Rareza legendaria Cuando el dragón va volando por el mapa Tú le puedes disparar y cuando este dragón pierda vida Va a dropear esa caja De hecho estaréis viendo este clip que he encontrado por Reddit Que abajo en la descripción dejaré el link por si queréis verlo Le dispara el dragón y el dragón le suelta la caja Y lleva un blindaje morado Nada más empezar la partida un blindaje morado Que es en plan de... ¿Cómo? Por lo que si veis un dragón dentro de la partida Empezad a dispararle a muerte Creo que después de haberle disparado y que suelte esa caja Le podéis seguir disparando y el dragón muere Pero no sé si hace algo más Y si alguno se va a preguntar Oye, ¿y podemos montar a los dragones? Yo lo que he visto y lo que he testeado Porque ya digo que he jugado únicamente una horita más o menos Buscando todo el tema de dragones No te puedes subir encima del dragón Mi experiencia y seguro lo que he estado mirando ahora mismo por las redes sociales Yo nada más aterrizar en Villa Calavera Veo que hay un dragón y digo Voy a intentar a ver si lo puedo montar A ver si lo puedo domar Y atravieso directamente Ya digo que quizás esto lo van cambiando en los próximos días Van metiendo más dragones Porque en el trailer este que se veía dentro del juego Se veían bastantes más dragones Que únicamente uno Que ya digo yo como máximo me he encontrado uno por partida De momento Quedando semana hasta que comience la temporada número 2 Así que en estos días no se irán metiendo más cositas A mí sinceramente me mola y me gusta mucho esto Que vayan metiendo así ya cositas Antes de que comience esta temporada número 2 Si van saliendo más noticias y más cositas Pues evidentemente lo iré subiendo en el canal Por los comentarios me gustaría saber Cuáles son vuestras opiniones de estos dragones Dentro de Apex Legends Y si sale cualquier noticia nueva Pues evidentemente intentaré subirlo al canal Cuanto antes Os voy a dejar una partida que es un poco partida de rescate Porque no tengo ninguna otra partida para poder subir De hecho creo que es la última partida que tengo grabada Cuando el juego estaba en inglés Me quedo jugando solo contra Squad Y es una partida también bastante maja Espero de corazón que os haya molado el vídeo Que le dejéis ahí un buen hit like Porque sé que este vídeo lo voy a subir súper tarde Y quizás si no le dais like Pues no lo va a ver ni Peter Y si evidentemente queréis que suba las noticias Cuanto antes Pues a mí me ayuda un montón Que le dejéis ahí un buen like al vídeo Os dejo por aquí esta partidita Y veremos a ver qué es lo que meten En los próximos días en Apex Legends Vamos con ella Eh, voy a ir a las cajas otra vez, eh Es que soy fanboy de las cajas Bueno, todo tapa lo que me has dado Bueno, todo tapa lo que me has dado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno, no está mal Bueno, no está mal ¿Quién me va a llevar esto? Necesito un blindajillo, eh Joder, es que se están pegando los guiris Porque ahí no hay blindaje Pues está muriendo mi guiris Por favor, blindaje, blindaje, blindaje No hay blindaje No hay blindaje Sí, blindaje Sí, blindaje On my way River, por favor, que te veo con toda la cara No rayarse, compañero ¿Dónde cojones me está...? Espera, 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 espera Me estoy rayado Ay, no quería hacer eso Me engancho muy mal Bueno, he llegado Me está reseando Voy, amigo No rayarse Voy 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 le he reservado al otro eh podría haberme metido el fénix eh pero es que si no no me va a dar tiempo anda 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 la puta que estoy sin bala y han reservado aquí a los otros hostia estoy sin munición tío te estás ririendo otra vez tío son malísimos nada estoy muerto estoy muerto por no tener munición tío no puedo coger la chapa de los guiris más suerte tío se van a pirar lógicamente mira que lo he intentado eh ven me salen los iconos arriba de la conexión topar tía se han ridido tío pero es que no tengo nada de munición joder no he podido pillar a los guiris tío pues darme el videojuego algo tío es que viene a coger la munición que había ahí en mitad eh ala ala venga a la chingada a la chingada la peña casi cuela que hago tío por favor una ermita munición de algo aquí coño que vergüenza que vergüenza me está persiguiendo voy a coger el globo está aquí abajo una bala eh madre mía ultra instinto jajaja jajaja ah que eso también está looteado Deberían de perseguirme Ahí dentro hay gente Y me están persiguiendo otra vez Pero que gente más pesada, ¿no? Pero que gente más pesada Dejarme en paz Ay, me he muerto Me ha tirado el pulso visual Qué pesado, tío ¡Que me deje huir! Deberían estas cajas Tú, por favor Tú, por favor No llevo 20 balas, ¿sabes? ¿Esto qué es? Otra gemlock Espérate tú, el blindaje morado Hola, espérate, espérate, espérate El blindaje morado ¿Qué? ¿Hola? Ah, vale, aquí Que lo he cogido sin querer al abrirlo No me he empanado Vale, esa es la batería Tranquilo, tranquilo, relax Me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Vale, pues Necesito lootear Yo no sé ahí Ni cómo nos han matado De verdad Tweet serio Yo no sé cómo nos han matado Y he hecho Un montón de damage He noqueado Un montón de peña Y claro Como se estaban reviviendo Todo el rato Ahí hay algo morado Una caíca morada ahí Se venía a la sobra Mira que bien me viene esto Muy en la shit, eh Voy muy en la shit Hacemos una jeringuilla Y creo que ya debería llegar al Al puntamen Sin necesidad de curarme más Madre mía, tú Ahora búscalos tú Están ahí enfrente Anda ¿Qué hace este? Ah, estoy muerto ahora Uff Uff he fallado mucho yo entre los promades creo estoy en la mierda ay 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 estoy aquí arriba le vas a dejar morir a tu colega de verdad necesito munición vale ahora termino de lootear mira habéis venido habéis venido los tres a por mí persiguiendo me todo el rato los tres contra mí todo el rato persiguiendo me saltaba paula me perseguí ahí me iba para otro me perseguí ahí ahora comet buena polla vale comet buena polla buena polla que habéis comido que satisfacción sacamos esto es gratis el el este que hace lo escuchan todos es que no sé si ir para allá meterme aquí en el bunker que esto va a estar lleno de trampas meterme en el bunker solo va a ser una encerrona vi para allá venga aquí hay gente eh buen player my friend voy a esperarme otra vez en el gancho para subir eh aunque yo también tenía un pathfinder eh bueno voy a haber subido por aquí ahora que lo pienso por ese ahí chiquitito lo tengo justo debajo no llevo nada de piñas tío hay o aquí debajo o aquí delante mira que no suelo rematar a la gente casi nunca ala 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 mają en h de premades este fénix es muy precipitado este fénix es muy precipitado vale si estoy más callado es porque estoy hiper concentrado ahora mismo eh necesito lootear o mejor aún necesito pirarme de aquí un tropa ahí en mitad eh vale los veo por ahí y ahí son tres debería de requemarles están quietos tío necesito munición también es que seguro que quedamos seguro que estoy yo esos tres y aparte seguro me va a quedar otro otro tío suelto no va a ser una squad completa o si se están pegando esto eh vamos a quitar esto por esto esto me va a carrilear eh vale necesito munición pesada eh necesitaría munición pesada no hay me llevo dos carabinas eh me llevo doble carabina es lo que hay es lo que toca vale y eso de ahí arriba está en zona es que voy a volver a ver justo aquí arriba estamos en zona yo creo que aquí estamos bien posicionados lo que pasa es que aquí tenemos cero cobertura siguen ahí uepa uepa relax joder me tengo que gastar una batería en esto tenemos tres fénix cuatro fénix y mochila amarillas eh estoy súper nervioso no sé qué hacer escálame por favor puede haberme llevado otra estrella es que lo suyo sería que el que falta porque yo creo que queda un tío también suelto el que falta eso 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 quiero era uno suelto se han cargado no sé dónde ahí quizás no ah los veo bueno me van a reventar eh me voy a jugar chavales uno contra tres me ha durado poco el enfrentamiento me ha durado poco el enfrentamiento bueno estoy muertísimo eh me sale con la bombona en la mano pero que he hecho pero que he hecho con la bombona en la mano que bugueado tío tío me echo a uno y medio no hemos metido bastantes actualizaciones mira dos mil de daño cinco kills es que no me toques la po- suscríbete 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 ¡Sinapsis!